¡Gol! 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 ¿Qué tal? Tranquilidad para patear Controlar las emociones aquí frente desde los 12 pasos para patear ese penal Pito el árbitro señores, tomó distancia, ¡Gol! 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 Ahí pitó el árbitro Castillo, Castillo el número 4, la coloca, ¡Gol! 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 Pito el árbitro, ¡Ahí está! ¡Gol! 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 Pito el árbitro, ¡Gol! 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 ¡La atapó! ¡La atapó!! ¡Gano que sí que sí, señora! ¡Gano que sí que sí! no vale si no se sufre dijo Daniel Peredo señores y en esta tarde el GGC ha sacado una gran victoria en penales ahí están los muchachos si no se sufre no vale dijo Daniel Peredo y somos testigos de esta victoria de nuestros muchachos en su último penal uno a uno señores uno a uno y ahí hicieron todo ahí el alquero hizo también su parte en el último penal se tapó señores el penal de la victoria ahí están nuestros muchachos ahí están nuestros campeones nos siguen ilusionando nos siguen emocionando desde aquí desde el estadio Héroes de San Ramón de Cajamarca muy bien hijo muy bien, muy bien felicidades chicos disfruten, disfruten carajo disfruten vamos, sigue el sueño sigue el sueño muchachos sigue el sueño con sacrificio con esfuerzo ahí abrazan a su profesor a Einstein ahí están los padres de familia está el profesor Marco Licera también el profesor Lucho Zárate y estamos desde aquí trayendo llevando estas imágenes señores muy bien Galvez ven, ven Galvez semejante golazo que nos regalaste hijo cómo te sientes unas palabras la verdad muy alegre y mucha tensión en el momento pero gracias a Dios hemos podido pasar de ronda gracias muy bien gracias, gracias Galvez gracias muy bien, muy bien ahí estamos ahí están nuestros muchachos emocionados muy bien profe Lucho acá está Castillo ven Castillo buenas tardes qué tal Castillo unas palabritas hijo estamos en vivo dimos cómo te sientes un saludo manda un saludo hijo chileta tus padres que se están viendo muy bien hijo gracias, gracias felicidades a seguir a seguir con esa lucha a seguir con ese sueño ahí están señores Castillo el defensor que dejó alma y vida alma y vida y corazón como dijo Daniel Peredo en una de sus narraciones cuando Perú ganaba partido a partido si no se sufre no vale así que estamos aquí transmitiendo en vivo desde el estadio Eres de San Ramón Cajamarca y llevamos esta transmisión en vivo ahí está la barra señores la barra que no paró de alentar que no dejó de alentar a los muchachos que no se sufre y no se sufre a los muchachos y no se sufre la barra